Bien, y para repasar algunos elementos constructivos básicos, las columnas, son elementos verticales, las soleras, ahí abajo tenemos la solera de humedad, y luego tenemos las soleras de corona, y cuando estamos hablando de una solera que se coloca a la mitad de una pared, mitad vertical, estamos hablando de una solera intermedia. Sí, el concreto, el relleno, está formado por piedrín, arena y cemento y agua, y adentro van los elementos de hierro corrugado, que son los que sirven para que esta estructura transmita fuerzas y no se desmorone fácilmente. Vemos que el hierro va adentro de las estructuras fundidas, y el hierro corrugado va en esta dirección, estos elementos se llaman estribos, y todo va amarrado utilizando alambre de amarre. Y no se recomienda pues que queden estos espacios, esto no está bien de cubrir, porque con el tiempo pues el óxido afecta la integridad del hierro. Gracias. 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 Gracias.